con ustedes lo mejor que sucedió en este gran partido, May. Bueno, desde el vértice, una de las pelotas que habían llegado en la primera parte, después respuesta inmediata en los pies de Brian Rojas y esa pelota que se iba por encima del travesaño. Otra oportunidad que tuvo el equipo de Roldán para abrir el marcador con Copetti y después esa pelota nuevamente que Solari le decía que no a Brian Rojas. La última, en la primera parte, ese taco que no puede ingresar, después la más clara en la segunda parte, ese remate de Marchese, el palo que le dice que no, y a los cinco sucedía esto. El remate de Begorria aprovechaba a Teo Verala que siempre estuvo atento, continuó a la carrera y se termina encontrando con esa pelota que le permitía convertir el gol, el gol de la victoria. Después un equipo que realmente empezó a encontrar su mejor versión, con las variantes, con un Baigorria, con allí el muchacho Peña que había ingresado muy bien y para nosotros termina siendo la figura. Justamente el que acabamos de mencionar, el pase a Alfonso, también de buen partido el número 8 con ese remate cruzado que se iba para afuera. Sobre el final, tal vez la única clara en el complemento tuvo el equipo de Roldán, pero no bastó justamente para llegar al empate. Hablábamos de las jugadas que pudieron tal vez darle vida a este partido y llevarse a algún punto. Nuevamente, allí lo veíamos a Peña sobre el final, pasando al...